¡Ey! Dos temporadas hicimos normales Sin pasar simuladas en directo Tres temporadas seguidas, ¿no? En fin Llegaremos a la séptima temporada del siguiente episodio O no Bueno, depende Depende porque Puede ser que tengamos alguna competición Puede ser que tengamos alguna competición Porque nos ha llegado una oferta de Brasil Ahora veremos eso de Brasil Porque es que no hay Copa América No hay Mundial Así que Está muy bien la oferta de Brasil Pero Vamos a esperar Y también vamos a ver Vamos a ver Unas perlas que he encontrado en el mercado Madre mía de mi vida Por favor, lo vais a ver ahora Madre mía Antes de meternos con todo eso Vamos con el partido más clave de la temporada Partido de vuelta de cuartos al final de Champions Contra el Red Bull Leipzig O el Racing Ball Sport Leipzig Como queráis llamarlo Perdimos 2 a 0 en la ida Fue uno de Bucklef Y Nos jugamos toda la temporada en este partido Si gano Pues tendremos la posibilidad de luchar por la Champions Y si no gano Pues Nos quedarán 5 o 6 partidos de liga Que bueno Lo tenemos bastante hecho Por favor Necesitamos una remontada Y empezamos bien Gol de Arthur Si marca el Leipzig Estamos fuera Si marca el Leipzig Tenemos que hacer 4 Gabriel Jesús el segundo Gabriel Jesús el segundo Estamos en el camino Estamos en el camino de la remontada Estamos en el camino de la remontada Estamos ahí Estamos ahí Ibrahim Estamos ahí Ibrahim 3 a 0 3 a 0 Yo se miro el cuarto Yo se miro el cuarto Goleamos al Leipzig Y estamos en semifinales de la Champions Madre mía En serio Estoy seguro de que habrá gente Que se pensará Que por ser el primer partido Lo he repetido mil veces Ni una sola De verdad A la primera Ha salido Porque somos mejores Porque el resultado de la vida Yo no lo entendía Y sigo sin entenderlo Y porque somos mejores Somos mejores Y le hemos metido 4 al Leipzig Joder Claro que sí Muy necesario el gol de Casemiro Porque con 3 a 1 Nos echaban Muy necesario ese gol de Casemiro En el 79 Porque con 3 a 1 Nos echaban 4 a 0 Ganamos al Leipzig Y esto ya si queda Esto motiva Esto motiva Para el resto del episodio Esto motiva muchísimo Para los 6 partidos de liga Que quedan Para las semifinales Y por supuesto Para la final de Champions Si es que llegamos Y ahora Y ahora os voy a enseñar Las perlas que he encontrado Ojo no os asustéis Ojo no os asustéis Porque he encontrado Sobre todo uno Hay sobre todo Un jugador Que da miedo Da miedo El beneficio que se le puede sacar A ese jugador Bueno Aquí tenemos a Messi Barret Que es un jugador Que sacamos del filial Tenemos al rey en de Cristiano Al rey en de Keylor Tenemos al portero japonés Este del Barça A partir de aquí Empiezan los jugadores Que realmente podemos llegar a fichar Kobacic ya lo sabíamos A cada contrato Y no lo he fichado aún Pero puedo ficharlo Hasta que acabe la temporada Pues podría traerlo gratis Así que Kobacic es uno de ellos Después encontramos aquí Una perla Que todavía no tengo claro Cuánto beneficio se le puede sacar Pero estoy seguro De que bastante Este jugador Lo he sacado De la red global De traspasos Y dentro de esa red global De traspasos El atributo que yo tengo O la característica Que yo pido Al ojeador Que me busque Es la de clase mundial Estamos hablando De que este jugador Va a tener 82 81-82 De media Por lo menos Y cuesta 2 millones No es este Pues imaginaos Este no es el mejor Este que puede tener Unos 20 30 millones de valor Incluso Y que podríamos ficharlo Por 2 No es el mejor Que hemos encontrado Tenemos a Looning Que acaba contrato Oye Pusimos la regla De fichar 3 jugadores Que acaban contrato Pues uno es Kobacic Y otro podría ser Looning En caso de que Nos decidiésemos Por estos jugadores Después tenemos a Grandseer 30 de valor 21 de cláusula No es un gran Bueno si Realmente si es un gran beneficio Joder 30 de valor 21 de cláusula Pues se le está sacando Un beneficio bastante interesante Weigel 36 de valor 33 de cláusula Bardi 38 de valor 33 de cláusula Carlos Soler 52 de valor 48 de cláusula El problema de Carlos Soler Es que acaba contrato Entonces no podríamos Aprovechar esa cláusula Sino que Lo ficharía gratis Y para fichar gratis Prefiero fichar a otro jugador Pero bueno Lo he metido aquí Por si acaso Y ese que estáis viendo Aquí abajo Sí Ese que estáis viendo Aquí abajo Timothy Wea Es la gran perla Es El beneficio absoluto Tiene 32 millones Y medio De valor Y cuesta 5 millones 400 mil ¿Cuánto se le puede sacar A este jugador? Se le puede sacar 40 millones De beneficio Fácil Se le puede sacar 40 millones De beneficio Fácil A este jugador Para mí es un jugador Que hay que fichar Sinceramente Para mí es un jugador Que hay que fichar Tío No hay que dejarlo escapar Después aparecen más Bueno Rashford Que lo he quitado antes Y lo he tenido que poner otra vez Y aquí tenemos A Remor También Un beneficio muy bueno 36 y medio de valor 21 800 de cláusula Pero es que lo de Wea Es que lo de Wea No hay que desaprovecharlo Es que lo de Wea Hay que cerrarlo Es que lo de Wea Es brutal Todavía no lo voy a cerrar ¿Vale? O si No Mira Vamos a hacer una cosa Dejadme en comentarios Que jugadores queréis que fiche El problema El principal problema Es que solo puedo fichar 2 El problema Es que tenemos 50 jugadores en plantilla Culpa del juego Culpa del juego Que tengamos 50 jugadores Porque podría salir Cultua Isco, Neymar y Renato Y ya son 4 huecos más Que parece que no Pero 4 y 2 Ya son 6 huecos 6 huecos Nos da para fichar 3 gratis Más Wea Más Enremor Que también tiene ahí Un beneficio interesante Y Grandshir o Weigel O alguno de estos Tío Pero claro Como el juego no me ha vendido A estos jugadores Pues nos tenemos que joder Básicamente Vamos a seguir ¿Vale? Vamos a seguir avanzando Y de momento No voy a fichar a esos jugadores Pero como los tenemos En el centro de traspaso Si hay algún movimiento con ellos El juego nos va a avisar Lo que no sé Si el juego te avisa En caso de que intenten Renovarlo De eso no tengo ni idea ¿Te avisa el juego si renueva? Yo creo que no Yo creo que no Imaginaos que renuevan a Wea Y le quitan esa cláusula Pues claro Que se te deja de tener gracia Yo creo que el juego no te avisa Si renueva Pero bueno Es lo que hay Después del Leipzig Nos toca a otro alemán El Leverkusen Vamos a ver El Leverkusen Ha echado al Bayern Por goles visitantes Madre mía El Manchester United Que ha eliminado la Roma Y el Nápoles Al Milan Vaya Champions Con equipos más flojos No, no Casi nos eliminan Leipzig Pero la Champions Es la más floja Que hemos tenido Yo creo en toda la serie Y esta es la sexta temporada Vale, pues mejor para nosotros Tampoco nos vamos aquí a engañar Es mejor para nosotros esto Y vamos a enfrentarnos ahora A la Real Sociedad ¿Qué partido vamos a jugar hoy? Pues en principio Vale, en principio Jugaremos La final de Champions Si no llega a esa final de Champions Pues jugaremos uno de los últimos partidos de Liga La Liga Estaba completamente encaminada Hasta que llegó el episodio anterior Con esas derrotas Esos empates raros Y ahora mismo estamos a 5 del Atlético Nos conviene ganar a la Real Si no ganamos a la Real Nos podemos meter en un problema Si que es verdad Que ahora vienen dos partidos seguidos en casa Pero si ganamos a la Real Mejor, ¿vale? Porque ya serían 3 victorias Y ahí ya está Michel Ahí ya está Michel Que se había llevado el primer jugador del mes pasado Y que ahora hace un doblete Y se lesiona Y se lesiona Ha sobrado eso, eh Ha sobrado eso El Atlético de Madrid sigue a 5 Y Michel está fuera 7 semanas En serio Opciones Eh... Sané Yo lo siento mucho Yo no quiero utilizar a Sané Ya sabéis que... Que bueno Que Sané lo tenemos en otra serie Y todo eso Y no quiero utilizarlo aquí Pero que... ¿Qué otra opción tenemos? No hay otra opción Lo estamos... Lo vamos a utilizar Pero... Lo vamos a utilizar como reserva Realmente Podría poner a Neymar Sí, pero bueno Vamos a poner a Sané ¿Para qué poner a Neymar? Vale, al final lo estoy utilizando como reserva Esto no es... No estoy incumpliendo ninguna norma Lo estoy utilizando como reserva Porque se ha lesionado Michel Sandoval no es un jugador de banda Eh... Vázquez tampoco Eh... Los centrocampistas que tengo tampoco son jugadores de banda Es que no tengo jugadores de banda, tío Bueno, Isco Pero Isco no es jugador de banda tampoco, tío Yo no voy a poner a Isco de extremo, sinceramente Eh... Así que vamos a dejar a Sané Para los que digáis No estoy incumpliendo ninguna norma Estoy utilizando a Sané Como jugador reserva ¿Qué es? ¿Vale? Es que no tengo jugadores reserva Si tuviese algún jugador reserva De 72 de media Que fuese extremo izquierdo O extremo derecho O lo que sea Pues lo pondría Pero es que no lo tengo Y para poner a Neymar Que también es reserva Pues pongo a Sané Sinceramente Para poner a Neymar Que es un jugador que también quiero vender Pues ponemos a Sané Vale, pues Sané Bueno, tendrá Tendrá minutos Tampoco va a jugar 20 partidos Jugará 1 o 2 Seguimos teniendo la oferta de Brasil Creo que la oferta de Brasil Desaparece No sé si es A final de abril O a final de mayo En mapé desesperado Por la falta de minutos Pero... Tío, el juego hace unas cosas más raras, tío ¿Cómo va a estar en mapé desesperado Por la falta de minutos Si es titular indiscutible, tío? Lo que pasa es que hay que hacer rotaciones No puede jugar todos los partidos Que si no acaba quemado Las tonterías estas Que se saca el juego No las entiendo Gol de Gabriel Jesús Gol de Gabriel Jesús Vamos a hacer una cosa Y es El 28 o 29 de abril Voy a guardar partida Por si acaso Es a final de abril Cuando se pierde la oferta de la selección Porque me gustaría Me gustaría tener una selección Si no es Si no puede ser España Si no puede ser una selección europea Pues nos vamos a Brasil Tío, al final tenemos Muchos brasileños en plantilla Así que podría molar bastante Seguimos 5 puntos Nos siguen separando del Atlético Que yo ya lo dije, ¿no? Creo que quedaban 9 partidos Y el Atlético iba a ganar 8 De momento creo que las cuentas no fallan Tenemos un mensaje Vale Nada importante Y nos quedan 4 partidos Getafe en casa Después el Leverkusen Amigo Que tenemos un partido Contra Atlético En el Metropolitano Me encanta Bueno Getafe, Atlético, Girona Y Eibar El último partido de la liga afuera Espero llegar a ese partido Con la liga ganada Pero bueno Ya veremos Vázquez y Díaz Quemados, tío Quemados Pero tenéis que jugar Es que no hay más reservas A ver eso A ver ahí Pero Pero nos estaríamos metiendo ya En poner a Isco Poner a Neymar Bueno A Sandoval sí que podría ponerlo Pero mira Vázquez cansado Marca goles también, tío Empata Zohore Y marca Brahim Díaz el segundo Brahim está a tope, eh Brahim parece que no Pero Pero está ahí, eh Oye Y Neymar también Igual voy a tener que poner a Neymar, tío Sale desde el banquillo Y mete un gol Otro de penalti Corraldo Santoso Que hace el quinto Y cinco que se lleva a Getafe Que se había puesto ahí Había molestado un poco Con ese gol de Zohore Parecía que podía Llegar a molestar Pero no, no Al final se ha quedado en nada Y hemos ganado Cinco, uno Este partido Que nos deja Bueno, nos deja A tres partidos De acabar la liga Con cinco puntos mínimo No vamos a poder verlo Porque pone ahora lo de la Champions Pero bueno Cuando acabemos este partido Veremos si el Atlético Ha ganado el suyo O no La ida en casa La vuelta afuera No es algo que me convenza Demasiado Pero bueno Es lo que hay 23 de abril Hay que controlar las fechas, eh Vale Seguramente voy a guardar Partida el día 29 Justo después de enfrentarme Al Atlético Vale, guardaremos partido ahí Por si acaso Para no perder la oferta De Brasil Porque aunque no tenga Ninguna competición Con Brasil Oye, pues Por lo menos Tenemos ya la selección Y la vamos preparando Para la siguiente competición Que sería La Copa Confederaciones No sé si la Copa Confederaciones La disputa Brasil La verdad No tengo ni idea No sé Puede que sí Y puede que no Es que No tengo ni idea Bueno Vamos contra el Leverkusen Vale, ya veremos Lo de Brasil ya lo veremos No hay prisa Vamos contra el Leverkusen Partido de ida De las semifinales De la Champions Venimos a meterle 4 en casa al Leipzig Y oye Pues otro 4-0 Aquí Pues nos vendría bien Para cerrar la eliminatoria La verdad Arthur Que vuelve A empezar marcando Empezó la remontada Contra el Leipzig Y marca ahora El primer gol Que nos encamina A la victoria Nos encamina A la final Van Anse lesiona No me gusta eso Como tampoco me gustaría Encajar gol Parece que solo Vamos a ganar de uno Victoria por la mínima Victoria por la mínima Mínima ¿Cuál era la otra semifinal? Nápoles Nápoles United ¿No? Creo que es Sí Nápoles Manchester United Sí, realmente Leverkusen Era el más flojo Nos ha tocado el más flojo Y hemos tenido mala suerte Varane fuera dos meses Estas cosas ya no son Casualidad Tío Estas ya no son Casualidades Tío No puede ser que se lesione Skriniar hace poco No sé cuántos meses Y ahora se lesiona Varane Otros dos meses Tío Esto Esto No es casualidad Tío Tampoco es casualidad Los empates Y las derrotas Del episodio anterior Estas cosas no son casualidad Tío Ni de coña Son cosas que están preparadas Para el juego este de mierda Hemos perdido a los dos centrales titulares Para el tramo decisivo de la temporada Es que voy a hacer una cosa Voy a poner a un titi Voy a poner a un titi Tío Hemos perdido a nuestros dos centrales titulares Tío Es que Es que Qué juego tío De verdad Qué juego Yo no sé cómo lo hace el juego Tío Es que es impresionante De verdad Voy a poner a un titi Voy a poner a un titi Y sé que un titi Lo tengo en la Juve Me da igual Me da igual tío Me han lesionado los dos centrales titulares Me voy a pasar mi regla Por los huevos Igual que este juego Hace lo que le da la gana Va a jugar un titi Porque es que paso Porque es que paso tío No voy a poner a un defensa De 82 de media de titular tío Porque me han lesionado Los dos titulares Es que no me da la gana Ahora es cuando se recupera Scrinear Y todo esto No ha servido de nada Increíble Se recupera también Sarachi Venga No vamos al día No sé qué Mira este es el que tengo ahí En la lista ¿no? 81 de media Casi 25 millones de valor Y 2 millones de cláusulas Brutal Brutal Ángel Gómez Me pedíais información de él Lo tenía ahí en la En la red global Y ahí veis 82 de media Con 23 años Y Copling este Me parece que es un Rigen De alguien ¿no? Bueno no es un Rigen Es un jugador que ha salido Sin más 82 de media 23 años No sé qué potencial tendrá La verdad Vale Vamos al siguiente partidos Contra el Atlético Y estamos a 7 El Atlético se ha dejado puntos Gracias De verdad Dije que iba a ganar 8 partidos El Atlético ¿no? Dije que iba a ganar 8 de 9 Creo que hasta ahora Lo había ganado todo Si me gana ahora Podrá seguir con ese objetivo De ganar 8 de 9 Eso sí Puede que ya No le sirva Para ganar la liga Vamos con los titulares Con los titulares No Sí No No puedo ir con los titulares No puedo No puedo ir con los titulares No puedo No puedo Porque tres días después No jugamos el paso A la final de la Champions Tenemos 7 puntos de ventaja Creo que es suficiente Para ganar la liga Aunque perdamos este partido Igualmente No por ir con suplentes Tenemos que perder Marca Griezmann Pero el partido no ha acabado Tenemos a Vázquez Que es la hostia Tenemos a Brahim Que está en un momento espectacular Y el Atlético tiene a Rebic Y el Atlético tiene a Rebic Y nosotros a Neymar Fallando penaltis Claro que sí No No pues vamos a perder Con el Atlético Pero que dices 3 a 0 Pero bueno 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 Aquí al juego Ya se le ha ido completamente El juego ya no sabe Lo que hacer Para que yo pierda esta liga Pues no la voy a perder No voy a perder esta liga Juego Ea No voy a perder la liga No No El Atlético está a 4 Y tenemos que jugar un partido en casa Así que la liga es nuestra El siguiente partido en casa Es contra Girona Como no gané el partido Al Girona Me voy a cabrear muchísimo Con este juego Como no gané el partido Como pierda esta liga No vuelvo a subir Modo carrera Así lo digo Como no Como no Estoy ya Es que estoy nervioso Estoy nervioso En serio Como no gané esta liga No vuelvo a jugar Modo carrera No vuelvo a subir Modo carrera Estoy preocupado ¿Qué pasa tío? No te preocupes Vinicius Vale estamos a 29 de abril Como no se si la oferta de la selección Acaba ahora O acaba en mayo Voy a guardar Vale Vamos a guardar por si acaso Vamos a pasar A los primeros días de abril A los primeros días de mayo Y vamos a ver si rechaza la selección Que espero que no Ha rechazado No sigue abierta Pues entonces cuando se rechaza Es a final de mayo Vale Como se rechaza a final de mayo Vamos a seguir aguantando esa oferta Y a ver si llega a ser una europea Vale Casemiro ha bajado de media Es lo que nos Lo que mejor nos venía Para este partido Sinceramente Que Casemiro bajase de media Y nos jugamos el pasado final Contra el Bayern Leverkusen El último partido en Champions Fuera de casa Fue una debacle Este no debe serlo Este partido No debe ser una debacle Necesitamos un gol Con un gol Lo tenemos De hecho a ver El empate cero nos vale Pero un gol ya asegura Un gol asegura Porque el Leverkusen Tendría que meter tres Un gol asegura Y giran el papel Lo hace Lucas Hernández El segundo Y nos vamos a la final De la Champions Nos vamos a la final De la Champions Vamos a poder conseguir El doblete Liga Champions En esta temporada Ojo porque el Leverkusen Se pone pesado Casi marca Aler el penalti Igualmente Tenía que meter cuatro Con los dos goles Que hemos metido Estamos en la final Estamos en la final El Atlético está A cuatro puntos en Liga Pero no va a ganar Ni de coña Y ya está Tío Premio en torneo Muy bien Perfecto Informe de filial Gracias mister Perfecto Creo que lo de La oferta de la selección Acaba a final de mayo Pero es posible Que acepte a mitad Sí Es posible que acepte A mitad de mayo La verdad Vale Girona Podríamos ir con el equipo titular Y cerrar la Liga Este partido Es para los suplentes De siempre De toda la vida La final contra United Por si no lo habéis visto Este partido Es para los suplentes Pero es que Uf Uf Es que nos jugamos mucho Tío Nos jugamos mucho Para que jueguen los suplentes A ver ¿Cómo está el Skriniar? Aunque se había recuperado antes Quizá ya llega para este partido Y podemos dejar de usar a Untiti Sí Vamos a dejar de usar a Untiti ¿Vale? No sé si lo he usado Un partido Creo que ha sido Creo que no ha sido Más un partido Lo de Untiti En fin Vamos a poner a A Skriniar Que parece que ya está recuperado Para la final de la Champions Va a llegar seguro Varane No lo tengo tan claro Y nada Vamos contra Girona Vamos con el equipo titular Y vamos a ganar esta Liga Si ganamos Incluso con un empate Somos Campeones Incluso podríamos ser campeones Con una derrota Si el Atlético no gana Pero no vamos a pensar En perder en casa Contra el Girona Porque es que Si pierdo en casa Contra el Girona Es que No Gabriel Jesús Marca Gracias Gracias Ahora mismo el Girona Tiene que meter dos Para Que no ganemos la Liga Y no va a marcar No va a marcar No va a marcar Marca Asensio En el 88 Y con este 2 a 0 Somos campeones de Liga A falta de una jornada Mira que lo teníamos fácil Mira que lo teníamos fácil Y al final Lo hemos tenido que luchar Hasta la penúltima jornada De Liga Increíble Increíble Bastante Bastante increíble Todo esto Pero bueno Ahí estamos Somos campeones de Liga Y estamos en la final De la Champions Que jugaremos Contra el Manchester United Chandoval Que suba 71 de media Y Sinceramente Me gustaría tener jugadores Para echar Lo digo en serio Me gustaría tener jugadores Para echar Para hacer hueco A los fichajes Estos que pueden venir Tan 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 baratos Que se puede sacar Tanto beneficio Pero no No tenemos Ese espacio Tío Yo creo que a partir de ahora Ya Los jugadores estos Demuestran tener un gran potencial Deberíamos empezar a echarlos No sé La oferta de Crystal Palace Por Courtois Quizás un poco tarde Pero bueno Más vale tarde Que nunca Voy a pedir 78 Que por lo que estoy viendo Es lo que Han llegado a pagarme Pues mira Quizás vamos a pedir aquí 76 Venga 76-80 Vamos a pedir 76-80 Yo creo que es algo Que el Crystal Palace Puede pagar Esos más o menos Unos 10 millones más De lo que ha ofrecido Y ahí vemos al Atlético Que ha ganado El Atlético había ganado Ha perdido la liga Pero hasta el final Molestando Pues nada Podemos cerrar la liga Con 90 puntos Si ganamos al Eibar No sé si lo vamos a conseguir Skriniar Está ya recuperado Y Varad no Tampoco Mitchell No sé si van a llegar Me gustaría Que estos dos jugadores Llegasen al final De la Champions Porque considero Que han sido bastante importantes Mitchell sobre todo Mitchell bastante clave La próxima temporada Se irá cedido Porque es un jugador Que no va a tener sitio Como titular todavía Pero Mitchell va a ser titular En el futuro Es evidente Y Vázquez Va a ser titular En el futuro Es evidente ¿Y alguno más Tiene que salir cedido? No lo sé Es posible Bueno Brahim por ejemplo Supera 85 de media Pero Brahim no No se va a ir cedido Porque Brahim no tiene más potencial Brahim seguramente Lo venderemos Pero hay jugadores Por ahí Que van a ser muy importantes En el futuro Y que lo veremos Ya en el siguiente episodio Porque No tiene pinta De que llegue ya Una selección europea Así que nos quedaremos Sin ver Nos quedaremos Sin ningún Torneo Continental Esta temporada No hay Copa América No hay Eurocopa Y no tenemos Selección europea Tenemos a Brasil Seguramente Bueno seguramente no Voy a aceptar ya Brasil Porque yo creo que ya Mira vamos a esperar El día 16 Si el día 16 No me ha llegado nada Acepto lo de Brasil Vale vamos a esperar Hasta ese mitad de mes Y ahora se quieren llevar a Courtois No a mi me parece perfecto Que os queréis llevar a Courtois Lo que no sé Es si ahora Me cuenta como si tuviese Tres huecos Si yo vendo a Courtois A ver Ahora mismo tenemos Dos huecos Para fichar jugadores Si yo vendo a Courtois El juego interpreta Que yo puedo fichar Un tercer jugador Es una pregunta que tengo Debería ser así Debería ser así Porque Courtois Realmente Si está ocupando Una ficha ahora Pero no la va a ocupar La próxima temporada Entonces Yo no sé si eso funciona Así La verdad Pero este juego Es una mierda Está mal hecho Así que no creo que No creo que eso esté bien Vamos a ver Iba a ver algo Si Vamos a ver el tema De la selección de Brasil Y vamos a aceptar Vale No tenemos competición Como digo Pero bueno Tenemos ahí a la selección brasileña La podremos ir preparando Para la siguiente competición Importante Que es La Copa Confederaciones Que en esa No estoy seguro De que participemos con Brasil Pero yo creo que sí Yo creo que sí Vale Selección brasileña Donde tenemos Tenemos a Vinicius A Garay Jesús A Arthur Tenemos a Casemiro Y alguno más habrá ¿No? Tenemos a Casemiro Que está aquí Tenemos a Inmar Que realmente todavía es nuestro Todavía no lo hemos vendido Y ya está Bueno ya está Ya está Son como 5 o 6 brasileños ¿Sabes? Casi nada Pues nada Pues con esto Acabamos Ya casi todo Porque todavía nos queda Termina la temporada Con esta final De la Champions 26 minutos Llevo ya de vídeo Se me ha ido de las manos ¿No? Un poco Sí, yo creo que un poco Un poco se me ha ido de las manos Pero bueno Que vamos a hacerle ya Franco Gómez Se quiere ir Kurto ha vendido Vale 74 millones que nos quedamos Esto fuera Recuperado Mitchell Bien Bien Me parece perfecto Y Franco Gómez Que se quiere ir Vamos a echar un ojo A Franco Gómez Porque no tengo ni idea De quién es Pero hay jugadores Muy interesantes Ahora mismo en el filial Hay jugadores muy interesantes En el filial Y si hay que subir alguno Pues se sube alguno Y si solo me queda un sitio Para fichar Pues solo me queda un sitio Pero hay jugadores muy interesantes Francisco Tabárez Tiene ya 70 de media Franco Gómez Voy a subir a Franco Gómez Voy a subir a Franco Gómez Y si aquí al final Francisco Tabárez Me pide subir Voy a subirlo Y si no puedo fichar a nadie Pues no puedo fichar a nadie Tío Ya ficharemos en otro momento Tampoco es que tengamos Una necesidad De fichar jugadores Para conseguir más presupuesto Tenemos 1.600 millones De presupuesto ¿Sabes? El Barça se corona campeón De la Copa del Rey Supongo Carlos Lins Joder Veis Ya empiezan los problemas Tío Carlos Lins No sé quién es Pero no me suena como No me suena No es el mejor ¿Verdad? No Carlos Lins Eres el peor Lo voy a echar A ver si así A ver si así Los otros dos Se quedan Se quedan un poco más quietos ¿No? Y si no se quedan quietos Pues subirá Francisco Tavares Y ya está Final de la Champions Nos enfrentamos a United Este es nuestro 11 ¿Barras llega? ¿Barras no llega, no? ¿Barras no llega? Si lo hace Mitchell Por lo menos para el banquillo Y nada más Con este 11 Nos vamos a enfrentar A Manchester United En esta final de la Champions Vamos a ganar la Champions Vamos a ganar la Liga Vamos a hacer el doblete Y en el siguiente episodio Comenzaremos la séptima temporada El siguiente episodio Que ya sabéis Será en directo Ahora mismo no sé Cuando voy a subir este vídeo A ver Un momento Este vídeo lo subiré El miércoles Pues el viernes Viernes En principio A 6 de la tarde Si no hay ningún problema Directo Comenzando la séptima temporada Del modo carrera Real Madrid Vamos allá Real Madrid Manchester United Final de la Champions Hoy episodio larguísimo Ya lo habéis visto Jugamos en el Johan Cruyff Arena En el estadio del Ajax Y vamos a por ello Ojo ahí La afición de la Madrid Apoyando aquí En el Johan Cruyff Arena La otra mitad del estadio Y lo veis Rojo y blanco Más o menos Sí Se podría decir Que son los jugadores De United Vaya Y nada más Vamos a por la Champions Tío Vamos a por otra Champions No sé cuántas llevamos Pero vamos a por otra Uy Ese remate de Skriniar Que se ha ido al palo Joder tío No entran Madre mía Que mano ha metido Donaluma En la primera llegada Al United Madre mía Por favor tío Lo paran todo Con los rebotes Que buen contraataque Vinicius que inicia Con Gabriel Jesús Gabriel Jesús Para Mbappé Y Mbappé se lo da el control Y para De Gea Otra vez Pues se acaba La primera parte 0-0 0-0 Vamos a ver estadísticas Sí Vamos a ver estadísticas 10 tiros 6 a cuenta 59 de posesión 92 de precisión De pases Paradas de De Gea Por favor Por favor En serio 8 8 En la primera parte Solo En la primera parte Solo 8 paradas De De Gea Juega Individuado Al de Mbappé Partiendo Debe ser a la derecha Y con ese tiro cruzado Ha marcado Por fin El primer gol De la final Que buen balón De Vázquez Para Mbappé Y otra vez De Gea Que aparece Handicap En mayúsculas De verdad Gol en el descuento En el segundo tiro Del Manchester United En todo el partido Después de que De Gea Ya he hecho mil paradas Pues nada Pues nos tendremos Que ir a la prórroga Maravilloso De verdad Maravilloso Maravilloso Es que es increíble Es increíble Encima ese golazo ¿Sabes? Encima mete un golazo Ahí de volea martia Del impresionante No me lo creo Sergio Gómez Falla Una ocasión Clarísima Dentro del área En la última jugada Del partido Pues nos vamos A la prórroga Me parece una vergüenza Me parece una vergüenza Este juego es una vergüenza Y no sé ¿Puedo hacer un cuarto cambio? Me debería dejar Hacer un cuarto cambio ¿No? ¿Puedo hacer un cuarto cambio? Sí ¿Puedo hacer un cuarto cambio? Joder Pues no sabía esto Vale pues Vamos a hacerlo Vamos a sacar Voy a sacar a Sarachi Por mucho que os parezca Una tontería Voy a sacar a Sarachi Voy a sacar a Sarachi Voy a cambiar a Mitchell Con MAP de bandas Y ya está tío Vamos a la prórroga A ver si ganamos Al United De una vez Sergio Era tan difícil Meterla de antes Si nos habríamos Adornado 30 minutos De prórroga En fin Gol de Sergio Gómez Marcamos el segundo A la prórroga Venga vamos tío Pues ahí está De primeras De primeras Como le gusta el juego Los goles estos de mierda Que meten el juego De tirar de primeras Pues toma MAP con la izquierda De primeras Marca el tercero No me preguntéis Por qué ha dejado esta jugada No me preguntéis Por qué ha dejado esta jugada Con el tiempo cumplido Me da mucho asco Cuando me lo hacen en contra Y no sé Cuando lo haga a favor Pues tendré que aprovecharlo No sé Tendría que haber pitado al final Estamos con 5 minutos cumplidos Y ha dado 2 No lo sé Pero bueno Hemos marcado el cuarto Y cerramos ya la final Pues toma Pues al palo tío Pues al palo Después de la contra perfecta Ahí Después del córner Que han sacado ellos Tenemos que tirar al palo Pero Vázquez Aprovecha el rebote Para hacer el quinto Estamos en descuento ya Así que no vamos a No vamos a alargar mucho más esto Vázquez ha sido clave Evidentemente Ha hecho un doblete Ha dado creo la asistencia en MAP Si no me equivoco Ha sido bastante clave En esta prórroga Pero es que no Tendríamos que haber llegado A la prórroga Tío Es que es lamentable Es que en serio Vais a ver las estadísticas Ahora totales del partido Y es que es una vergüenza tío Es una vergüenza tío No había ninguna necesidad De llegar a esta prórroga 21 tiros 13 a puerta Solo ha tirado 4 veces Y el United en todos los partidos Solo 2 veces a puerta tío Una que ha sido un paradón De Donnarumma Hay que decirlo Y el otro gol Que ha sido en descuento tío Ha sido un gol de EA De que tenía ganas El juego de alargar el partido No sé para qué No sé para qué tío Todo el partido Dejea parando Y en la prórroga No ha parado ni una Esto no es casualidad Esto no es casualidad Esto es un handicap De manual Y nada Pues 5-1 ganamos a United Con esto Cerramos la temporada Es el vídeo más largo De veras 46 minutos Yo no sé de cuánto Os habrá quedado el vídeo A vosotros para ver Pero madre mía En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado mucho Esta temporada Ha sido una temporada muy buena Con la Liga Con la Champions Y nos vemos En el próximo episodio Donde comenzaremos La séptima Temporada Vale A ver Tranquilidad Tranquilidad No hay nada con la selección Estos son partidos De preparación Para Sí, sí Estos en agosto Que son clasificatorios Ya para el Mundial En fin Como decía Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau Chau ¡Suscríbete!